3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Y yo soy Jordi Linares. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Clau? Bien también. Vienes muy a cabo, petón, elegante. Es que viene con la seriedad que requiere el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ay, que sea payaso. Sí me siento de noticiero hoy, que yo nunca uso saco. De noticiero, pero cool, porque tienes una tank top. Oye, no vienes de corbata y camisa. Exacto, ¿no? Tampoco tanto. A ver, Jordi, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué requiere seriedad este tema? Porque hoy vamos a hablar de un tema del que se ha señalado mucho las revistas por mucho tiempo, por muchos años, y que sigue sucediendo. Y es el retoque fotográfico. Sí, justo acabamos, bueno, no acabamos, pero ya pasaron algunas semanas, pero queríamos como retomarlo, porque Karol G puso en sus redes sociales hace poco una foto suya, hasta con una bata de toalla, ¿no? Y está sin, o sea, su foto está casual, así, una selfie, y pone un statement de que no le gustó su portada en GQ, porque estaba muy retocada. Y después la siguiente foto es la foto retocada. Sí, y justamente lo que dice ella es que esa imagen que vio en portada no la representa, en donde dice que su cara y su cuerpo no se ven así, que ella se siente cómoda con cómo se ve el natural. Y pues sí, cómo se sentía decepcionada de no reconocerse en una historia de portada, ¿no? Porque además, qué emocionante que va a salir una portada, y que cuando te veas, digas, esta persona no soy yo. Es muy, también quiero, o sea, creo que son dos cosas distintas, ¿no? Porque puedes no gustarte en la foto, porque el editor o la gente que eligió la foto, o los editores en general que eligieron esa foto, no eligieron la foto que a ti más te hubiera gustado, o tu expresión favorita, o no. Pero es muy diferente eso, una elección de portada con la que no coincides, a una portada que te cambió la cara o el cuerpo por completo, ¿no? Que creo que esa es parte de la importancia del statement. Y viene desde la objetividad de decir como de, no me gusto yo en esta foto, o estoy retocadísima. Y en este caso sí era un tema de retoque. Y creo que justamente fue muy valiente en alzar la voz, porque... No todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace ya muchas veces justamente por no tener problemas con editoriales, o por no querer ser una persona conflictiva, no lo hacen. Pero a lo largo de los años han sido las celebridades las que han logrado, pues, este cambio, ¿no? Y empujar las barreras. Bueno, también el público. Y creo que los fotógrafos también, y creo que hemos empujado las barreras hasta cierto punto, pero también hemos encontrado como luego un doble discurso desde mi punto de vista. Ahorita hablamos de eso. Sí, vamos a poner todo en... Como... Como en perspectiva. Para que vayamos entendiendo de dónde viene. Hay que conocer un poco de dónde vienen todos estos lares. O sea, por ejemplo, yo empecé a leer unas teorías en Twitter sobre esta portada de Karol G, que eran completamente inverosímiles, que no podían suceder. Unos que decían que obviamente era una treta de tanto del management de Karol G como de la revista para hacerse publicidad. O sea, claro que no, no va por ahí. No, y además creo que puede ser un error... Sí, fue un error honesto. Que es muy honesto y que además... O sea, nosotros no somos nadie para criticar el error que sucedió, sino que estamos poniendo el tema sobre la mesa porque nos parece importante. Nosotros también hemos cometido otros errores y eso no... Al final las revistas y los medios y las redes, o sea, y la creación de contenido la hacemos humanos. ¿Se entiende? Pero vamos a irnos para atrás. ¿Te parece bien? Vámonos más para atrás para tener un poco de historia y perspectiva sobre desde dónde viene el retoque fotográfico y cómo se han cambiado los parámetros alrededor de este. Incluso cuando no existía la era digital se hacían retoques fotográficos. Se cambiaban caras, se ponían caras en cuerpos que funcionaban más para la foto. Se dibujaba el rostro de las personas para que no tuvieran arrugas, para que no se viera ningún tipo de... Sí, como de deformidad, digámoslo así. Y que se viera como eso, un estándar de belleza clásico, digamos. Y siempre ha venido este retoque o este reimaginar a las personas como no son para cumplir con estándares impuestos de la sociedad, que es como, si nos vamos mucho más atrás, pensar en los retratos de Napoleón. Todos sabemos que era una persona bajita, pero en sus retratos siempre se ve magnánimo y alto. Exactamente. Entonces, desde ahí viene, desde tratar de cambiar una percepción para ajustarla a un estándar. Exacto, a un estándar y a un... Sí, y a un ideal, ¿no? O sea, tú quieres que alguien que lidera un país sea fuerte, grande, alto. Bueno, ok. Y también hay veces que... También quiero decir que en el pasado y en el presente ha habido retoques que se hacen para... no para cambiar el estándar de belleza, sino porque quizá la cara de la mejor foto tiene la mejor cara, pero no la mejor posición del cuerpo. Y si cambias... Y por un segundo, que tiró el fotógrafo, el cuerpo estaba mejor en la... O sea, no se veía incómodo el cuerpo, pero la cara sí se ve incómoda. Entonces, haces como... Machas una cara con un cuerpo. Eso no está ahí diciendo que sea lo ideal. Lo ideal es que de inicio esté bien la foto. Pero justo por eso es... No se trata de satanizar tampoco. No. Y es como... Al final el retoque existe, el Photoshop existe, como una herramienta para solucionar. Entonces, sí, hay veces donde se retoca y es válido. Lo que no se vale es cambiar a las personas... O sea, cambiarle todo a una persona en un retoque, ¿no? O sea, eso es lo que no se vale, yo pienso. Creo que eso es lo que ofende en este tema en particular, ¿no? Como en decir, estos estereotipos nos han hecho mucho daño y queremos parar. Exacto. Y también, bueno, a veces depende mucho del estilo fotográfico de los encargados de la imagen. Todas estas imágenes icónicas de Annie Leibovitz es... Tienen un retoque. Es un 80%. No, obviamente es su gran habilidad fotográfica, pero parte de su habilidad fotográfica está en cómo ella trata la imagen y cómo retoca. Por eso... Y va desde el retoque de color hasta retoques de pieles. Las pieles en las fotografías de Annie Leibovitz, por ejemplo, son muy porcelanosas. Y también tiene que ver con modas de cierto momento. En los 2000s era ese retoque de piel súper blureada y de porcelana. Sí. Y, bueno, otra vez remontándonos al pasado, las imágenes y los retratos de Greta Garbo estaban retocados. O sea, no es que era así Greta Garbo, ¿no? Porque luego nos pasa que sentimos que es un tema que llegó con la era digital y que es culpa del Photoshop. Y no. Y no necesariamente. No es culpa de nadie. Es una herramienta para mejorar una fotografía. Y lleva más de 50 años sucediendo. Sí. Y obviamente... O más, más de 100. De pronto pasa esto que entre avances tecnológicos nos rebasamos a nosotros mismos. Y si te vas muy para atrás es lo mismo. Las primeras fotografías a color donde se coloreaba el negativo... Eh... Pues... Eran inverosímiles, como dices. Sí. Es un retoque al final. Es un... No era una imagen de la realidad. Pero eran los primeros intentos por tener imágenes a color. Exacto. Y... Y bueno. Además, creo que... Creo que las herramientas... Bueno. Lo que yo creo que es... Como el doble discurso es... Aprovechamos las herramientas casi para todo. En positivo, ¿no? O sea... Lo que sea. Pero luego nos acordamos que... Ay, no. Esta herramienta te hace que te cambiaron la cara en esta revista. Y entonces ya todo mal. Pero... Pero... O sea... ¿Cuántas personas son capaces de decir que no han usado un solo filtro de redes sociales en su vida? Sí. No. O sea, solitos nos cambiamos la... ¿Cómo nos vemos? Sí. Y buscamos la luz. O sea, ahí ya déjate del retoque. Cuando te... Un día que yo te dije... ¿Te acuerdas de Be Real? Y te dije... Ay, sales muy bien en Be Real. ¿Cómo le haces? Entonces... Porque yo siempre salgo así con el ojo cerrado, fatal. Y me dijiste... No, pues la luz es... La luz ayuda, ¿no? Sí, claro. Y entonces me quedé pensando y dije... Claro. No nada más es el retoque. También es la habilidad de uno de posar. De que te llegue la luz. Digo, son dos cosas distintas. Pero... Pero tiene que ver porque al final hablamos de modificar la imagen. Y claro que de pronto cuando comparas estas imágenes de backstage tomadas con celular versus el resultado de una fotografía... Tiene que ver con todo. Tiene que ver con la luz, con el lente que se utilizó, con el tamaño del sensor de la cámara. Todo afecta a la imagen. Entonces a veces creemos que lo más real... O sea, que por no verlo como se ve tomado con celular no es real. Pero al final son recursos. Y es parte de la técnica fotográfica. Entonces... Por eso el punto es poner en perspectiva todos los factores. Sí, todos los factores. Exacto. Algo que decías que en los 2000s se... Como que hubo un boom. En los 2000s... Sí, como 2000s bajos y luego 2010s hubo un boom de retoque muy cañón. Bueno, sobre todo en los 2000s bajos. Y a partir de ahí hubo títulos también como él, como Vogue, como GQ que tuvieron críticas sobre el retoque hacia celebridades. O sea, en Estados Unidos salió Jessica Simpson y el retoque era, además, pues no era simétrico. Tenía de un lado sí tenía cadera y del otro tenía como sumida la cadera. Entonces la posición no era real, ¿no? O sea, no pudo haber pasado por la posición de ella y fue un error a la hora de retocar, ¿no? O sea, como que las herramientas todavía no se dominaban al full, no sé. Y a partir de ahí hicieron como una campaña en muchas revistas, bueno, un poco más adelante, en el que el Francia, por ejemplo, hizo unos retratos con Peter Lindbergh en los que salían sin maquillaje y sin retoque. Eran las celebridades, las estrellas al natural, ¿no? Y eso también fue como un boom en la escena de las revistas, ¿no? Como dejar el retoque y que se viera menos plástica la imagen, se viera más natural, más etérea, hasta la luz cambiaba. No nada más era el tema de que no traían, bueno, sí traían poquito maquillaje quizá y que no estaban nada retocadas, sino también tenía que ver con el juego de la luz. Muchas de esas imágenes eran en blanco y negro, ¿no? Sí. Porque es más fácil... Claro, es como ocultar detalles en blanco y negro. Exacto, que aparecen en color, ¿no? Sí. Pero creo que, como dices, el enfoque de ese shoot era el no al retoque en cuerpos, ¿no? En cuerpos, en pieles, en... Y al final se va a usar los elementos de la producción, que no es lo mismo que retocar ya digitalmente después. Sí, además porque, como dice Karol G, a mí me gusta cómo me veo. O sea, yo no pedí que me retocaran, ¿no? Y creo que eso también es una cosa que le da valor a la celebridad en el sentido de... Yo no quiero que me toquen la cara. Me acuerdo que Marta de baile siempre decía, a mí no me gusta que me retoquen la cara. Hace mucho. Y, bueno, sí, cuando yo hacía InStyle, que salió Marta en la revista mientras yo estaba dos veces, las dos veces pidió específicamente que no le retocaran la cara. No tenía bronca si le retocabas, o sea, si se le veía el brazo, no sé, como ella en la posición que tenía el brazo, no le gustaba, no le importaba que retocaras el brazo. Pero la cara no quería que la tocaras. Y eso lo dejaba muy claro de un inicio. Yo creo que ahorita no es necesario dejarlo claro porque creo que hay que respetar cómo se ven las personas. Sí, yo creo que justo lo que ha propiciado todo este debate, todo este tema, es que ya sea una norma, no te metes con la cara de las personas. Ni con el cuerpo, ¿no? Ni con el cuerpo, sí, ni con el cuerpo. Pero justamente entre estos otros casos que, como de los muy recordados, está el de Zendaya en 2015, que justamente para una revista que se llama... ¿Cómo se llama la revista? Modelist. Ajá, Modelist en 2015, justo. Sí, en 2015. Y ella subió un post donde decía que estaba shockeada. Y decía que estas eran las cosas que hacían que las mujeres tuvieran dudas de ellas mismas. Y que era solamente crear ideales irreales de belleza que tenemos. Entonces, justo ella subió la foto comparando. Ahí lo que hicieron fue, le enflacaron las piernas muchísimo. Y además creo que no necesitaban enflacar las piernas. No, para nada. O sea, se ve mucho mejor Zendaya en su foto que subió sin retoque que en la retocada en donde... O sea, sí, se le ve desproporcionado al cuerpo porque se ve muy chiquito. Y también eso nos está... Y también creo que con el paso del tiempo y en... Los 2000 han sido muy brutales en ese sentido porque hemos tenido estereotipos de belleza de todo tipo. O sea, primero empezamos con la flacura extrema, o sea, la cinturita y la cadera, pero la pierna así con carnita, pero el busto con una medida específica. O sea, como unas medidas muy específicas, ¿no? Que antes eran 90, 60, 90, pero luego se modificaron a ser casi casi que... No tan curviadas. Luego, menos curviadas. Luego, un palo. Luego... Entonces, todas estas estereotipos de belleza nos han ido modificando cómo nos vemos o cómo vemos a los otros, ¿no? Porque tú puedes... O sea, Zendaya se puede amar como es, con las piernas como es, y tú dices, ¡Ay, no! Si le quitamos esta curvita de la pierna, se le ven mejor las piernas. No, ¿no? Sí. Pero eso es porque ya tienes una dismorfia en general, ¿no? Sí. Y... Hasta lo produces en la persona en que... A quien modificas, ¿no? Claro. Es como de, a ver, ¿por qué si a mí me encantan mis piernas, me las están enflacando? O sea, ¿por qué no es suficiente para estas personas y me enflacan las piernas así? Y además con las críticas, también creo que Zendaya tuvo este... En 2015 estaban durísimas las críticas a la anorexia, ¿no? Y como que... Como todo mundo revisando que las celebridades no fueran anoréxicas, que las modelos no fueran anoréxicas, y se les juzgaba si sí lo... O sea, si sí tenían un desorden alimenticio. Entonces también todas las celebridades buscaban no verse tan flacas para que no les cayera... Sí, verse reales. Ajá. Y para que no les cayera la culpa de, es que tú eres no sé qué. Y justo creo que en los 2016 fue este momento de belleza real. ¿Se acuerdan de otra vez más a cada tema, la campaña de Dove? Pero había justamente uno de los comerciales muy buenos que era sobre la cantidad de anuncios publicitarios a los que estaba expuesta una niña o... Sí, desde chiquitos, una niña al día. ¿Y cuántos de estos tenían reto que fotográfico? Entonces, justamente esta campaña de Dove de belleza real era muy importante y empezó a cambiar un poco las cosas. Estas también que vienen desde la publicidad, no solo desde la parte editorial de moda, sino desde la publicidad también. Y además eso tiene que ver... O sea, imagínate, ¿cuántos anuncios ves en el día? Ahora vemos menos, pero digamos que... ¿Cuánta publicidad ves en el día? O en Instagram, ¿cuántas veces ves tu feed? Sí, pero es que... O sea, justamente ya la vemos más escondida. Ya no la estamos viendo en la tele. No, la estamos viendo en lo que postean. En tu feed es scrolleas y cada cinco de pronto te sale un anuncio de algo. Te sale un anuncio de algo o incluso viendo a la gente que tú sigues, ya muchos de esos posteos son un anuncio. Sí. Y muchos de esos posteos tienen un retoque. Y entonces tenemos una percepción de cómo nos tenemos que ver. Y crecemos con una percepción de cómo nos tenemos que ver. Y para mí ahí es donde está todo el megoño del asunto. ¿No? Hacer estándares de belleza que también se convierten en irreales. Porque una cosa es decir, bueno, le quitamos esta curvita del brazo o le quitamos esta ruguita porque hizo una mueca o se ve con el seño fruncido y le reduces el seño fruncido tantito. Algo así. Pero cuando ya empiezas a modificar cómo se ve naturalmente una persona, empiezas a hacer estándares que solo se logran con un filtro o con un retoque. Porque hay cosas, o sea, piernas más flacas que las de Zendaya casi es imposible. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué estás pensando? Justo es que ahora que estabas hablando de estos retoques y eso quiero mencionar algo. Pero vamos a terminar los 2010s porque es sobre hablar de redes e influencers. Sí. Bueno, no es contra los influencers, pero en general de redes. Y ahorita quiero comentarlo, pero voy a acabar con mis 2010s. Sí. Otro momento que me parece importante fue cuando Kate Winslet en 2015, también más o menos por la época de lo de Zendaya, ella era imagen de Lancome y se quejó de estar tan retocada. Igual con esta piel perfecta. Y ella, o sea, no solamente pidió a la marca que no la volviera a retocar, lo hizo de manera legal. Entonces se incluyó en su contrato que no se le retocara la piel. Y además, años antes, Kate Winslet ya se había enojado con una revista también. No me acuerdo cuál. Porque la habían retocado también. En 2003 había sido hace... Sí. O sea, ya había pasado tiempo. Ya había dicho, no me gusta que me retoquen. No me retoquen. Corte A. La vuelven a retocar en una campaña publicitaria. Y a mí lo que se me hace muy valioso, en las revistas sales porque quieres. No necesariamente porque te paguen, ¿no? Las revistas de moda no pagamos porque salgas en una portada. Sí. En una campaña te están pagando. Entonces decirle al que te está pagando, no me retoques, me parece valioso. Sí, es muy fuerte. Porque entonces no estás vendiendo la realidad. Y me parece que Kate Winslet que ha sido tan congruente con esto. O sea, empezando por ese tema y luego también ahora que sacó el año pasado su serie Mare of Easttown. Ella justamente pidió que no la retocaran en nada de... O sea, su cara justo fue como de, no toquen mi cara en la serie. Ni en los promocionales, ni en ningún lado. Y algo que me daba risa es que ella decía como de... Porque creo que todo fue a partir de que vio un material ya editado. Ya editado. Entonces dijo, no me retoquen. Yo sé cuántas arrugas tiene mi cara, pónganlas de regreso. Guau. Y también, bueno, no son las únicas que se han quejado. También se han quejado Lady Gaga, Priyanka Chopra. Ahí tenía una que también criticaban muchísimo. O sea, como que no la criticaban a ella, sino criticaban las... Bueno, ahorita te digo. Pero ellas me parece que también... También me parece interesante la verbalidad al respecto. No decir, oye, yo no soy así. Y además también es que, por ejemplo, Kate Winslet, su trabajo le ha costado tener... O sea, sus arrugas son parte de su historia. O sea, que eso es otra cosa que dice Dove en muchas de sus campañas. Que tus arrugas son tu historia, que tus estrías, que tu celulitis, que tu panza, que tu... No sé, que tu brazo con un poquito de placidez. Tus cicatrices, todo. Tus cicatrices, todo. ¿No? Y la percepción de uno tiene que estar lo más apegada a la realidad posible. Porque si no, te empiezas a frustrar muchísimo. También se le critica cañón a Madonna de todas las cosas que se le han hecho. Y cómo no. Los estándares de belleza se modifican cada tanto. Yo creo que los ciclos son como de cinco años. Ahorita están de moda los cuerpos... Están muy rápidos. Pero en nada, ya vamos a estar otra vez en las flacas, flacas, flacas. Ya hablamos otra vez de como esa peligrosa tendencia de irnos otra vez hacia la flacura extrema. Ah, sí. Hablábamos de eso en el... En el episodio. En el episodio de las modelos. ¿Dónde están las modelos Kirby? Exactamente. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Porque justamente es como este riesgo de... A ver, las tendencias son pendulares siempre. Y como que cuando llegan a un extremo del péndulo, se van al otro. Y a veces el otro extremo no es tan positivo. Y también se ha criticado... Bueno, ¿te acuerdas que salió este... Ay, es que a veces otra vez se me olvidó su nombre. La pelirroja esposa de Brad Pitt... No, de Brad Pitt, no. De Tom Cruise. Pelirroja... Ay, sí, que siempre hablamos de ella. No, es Katie Holmes, no. No, a ver. Antes. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Qué horror. Nicole Kidman salió en la portada de Vanity Fair con el famosísimo... Luke, el año pasado. Con el famosísimo Luke de... Este... Miu Miu. Y la criticaron muchísimo porque decían que ese no era su cuerpo. Que ese cuerpo no era de una señora de 50 o de 40 y tantos años, ¿no? Que era un cuerpo de una chava de 20. Esa crítica estuvo constante, constante, constante. Y además con la crítica de Luke, que solo le quedaban las mega flacas, ¿no? Era como doble. Y yo me acuerdo cómo pensaba... O sea, me puse a analizar el cuerpo de... De esta mujer para decir... De Nicole Kidman para decir... ¿Dónde? O sea, ¿por qué no sería su cuerpo? Sí está muy... O sea, sí se ve que le dieron una pasadita a la piel, pero... Ella siempre ha tenido ese cuerpo. Siempre ha sido muy atlética. Claro, pero te empiezas a cuestionar porque dices... ¿En serio tiene esos cuadros? ¿En serio tiene esas piernas? Y entonces te enoja porque dices... No es justo. O te enoja porque, pobre, le están diciendo que tiene un cuerpo que no tiene. O la que sea. Pero bueno. Después vas a las redes sociales. Y ahora sí. Y a la tecnología, a la inteligencia artificial, que también nos va a hacer cuestionar todo. Pero creo que estamos regresando de pronto a esta estética. Yo ya he visto revistas en donde salen actrices o actores con la piel que parece que fue generada por inteligencia artificial y no por una foto tomada por un fotógrafo. Entonces, de pronto... Y es la tendencia también del filtro. A mí me molesta muchísimo ver cómo se deforman con los filtros. Y ahí voy, regreso a Karol G. Karol G no nada más se ve retocada. Esa foto de esa portada se ve un poquito deforme en su cara. Porque le metieron demasiado el pómulo y como que hicieron una modificación en la cara que se ve rara. Y eso empieza a pasar con los filtros. Que el filtro te distorsiona tanto la cara que te la deforma un poco. Y cuando ya empiezas a ver que todas las fotos de todas las personas que sigues tienen ese filtro... Y eres un molde. Sí, justamente es eso. Me perturba y me causa molestia. Sobre todo cuando te acostumbras a un filtro que te gusta mucho. Y entonces, cuando te ves en ese filtro... Te traumas. Te trauma. O sea, y tampoco voy a decir como de... Ay, no, yo no lo hago ni lo he hecho, ¿no? A mí me encanta el filtro de los cuernitos. Bueno, porque además también me te pómulo, ¿no? Sí, soy fan del filtro de los cuernitos. Hace contour. Pero justamente de pronto es como... Sí me ha pasado que vuelvo a grabar stories porque digo como... No, va sin filtro. O sea, sí lo intento. Pero obviamente van a ver de pronto en mis stories. Sí lo sigo usando. Me da risa, me gusta usarlo. Y a veces porque me veo mucho mejor. Si estoy recién despertado, te pones el filtro y guau. ¿No? Y también empieza a pasar que con la edad nos volvemos más víctimas de los filtros. O sea, cuando te empiezas a ver en una selfie... O sea, te ves en una selfie cuando tienes 20 y la verdad es que casi no necesitas filtro. Sí. Te ves en una selfie cuando tienes 40 y güey, sí necesitas un poco... O sea, sí tú sientes, no que lo necesites, tú sientes que necesitas filtro porque ya no tienes ese colágeno que tenías cuando tenías 20 y te trauma. Sí. Eso es lo que le está pasando a Madonna, que le está costando mucho envejecer. Pero por eso hay que dejar también entre la... Hay que dejar todas las fobias, la gordofobia, la... Sí. Pero también la edad, la fobia, la edad está muy fuerte ahorita. Como que nadie quiere envejecer. Y eso es lo que está haciendo que nos volvamos más adictos a los filtros. Y que el retoque te parezca justificado. Porque ahí tengo estas arrugas, quítenmelas. Sí. No, pues son tus arrugas. Y ahí es a donde iba justo a hablar de las arrugas. Y con el tema de skin care y estos cuidados de la piel de pronto excesivos, me molesta. Porque de pronto veo a influencers de 20 años anunciando cremas que son para de 30 en adelante. Entonces, sí es importantísimo cuidarse la piel. Pero también algo que han hecho las marcas de belleza ha sido quitar el límite de edad de estacuas. Antes era muy marcado él. Esta crema es para 25 a 35. Claro. Estoy de acuerdo en que tienes que atacar a la necesidad y no a la edad. Pero en este desdibujar la edad, están abarcando públicos jóvenes que se están poniendo cosas en la cara que no necesitan. Y además les van a destruir la piel. Sí, que solamente hacen a tu piel floja. Porque tu piel, cuando eres joven, tu piel la produce sin necesidad. Pónganse bloqueador solar. Y ese sí es importantísimo. Todos los de 25 por abajo no se embarren mil cosas en la cara. O sea, pónganse bloqueador solar diario. Y ya. Y es lo más importante. Pero lo que más me enoja... O sea, el skin care, estoy... Ok. Siempre le digo a todos, ponte algo acorde a tu edad, acorde a tu piel. Pero lo que verdaderamente me enoja es, por ejemplo, la tendencia del baby botox o botox preventivo. Te iba a decir yo. No, no, no. Me enoja. No es botox preventivo ni es baby. Te estás poniendo botox. Es botox. Y es bastante. Sí. Y yo he visto gente que se ha puesto botox, baby botox, durante, no sé, cuando tenían... Empezaron cuando tenían 26 o 27. Y ahorita tienen, no sé, 34. Y ya se empiezan a ver los estragos de ese baby botox. Porque creemos que no. Pero tanto filler, tanto botox, tu piel, además de que ya no genera lo que tiene que generar sola, también se empieza a perder elasticidad, empieza a tener lugar, o sea, como... ¿Cómo explicarlo? Sí, empieza a tener relleno o tensión o así en donde no va. Y entonces se te empieza a endurecer la cara. Y lo que sucede, bueno, lo que yo he visto, es que se les endurecen muchísimo las facciones. Como que se ven medio enojados. Sí, de pronto ya no tiene esta movilidad al gesticular. Y además la movilidad de la cara es bonita. A mí me gusta. Y también me gusta que el cuerpo se vea... A mí... O sea, yo sí... Bueno, yo siempre he tenido como un tema con la dismorfia corporal. O sea, yo en mi cabeza me veo diferente que como me ven los demás. Estoy segura. Y trato todos los días de decir, no, espérate, cálmate, tampoco. No sé qué, tal, tal, tal. Pero cuando veo cuerpos que para mí son el ideal que yo quisiera tener, digo, guau, o sea, ese cuerpo también tiene sus peros. O sea, no es un cuerpo perfecto. Porque no existen los cuerpos perfectos. Y ese tratar de alcanzar la perfección todo el tiempo nos vuelve locos. Sí, y es... Con la misma exigencia... O sea, yo me acuerdo crecer con este gran tema de... Es que la publicidad y el retoque. Las revistas y el retoque. Y ahorita estamos en una nueva fase en que tal vez no se consume la publicidad tradicional como era antes. No se consumen las revistas al nivel masivo que se hacía antes. Y sigue siendo importante exigirle a estos dos ámbitos que cuiden el retoque. Pero también es importante voltear a ver hacia las redes sociales qué es lo que tenemos todo el día al alcance de la mano. Y es ahí donde hay legislación... Bueno, se están empezando a hacer legislaciones en Inglaterra y en Francia en contra de los retoques. Como para que haya de verdad un límite ante el exceso de filtros, el exceso de retoque en las fotos que vemos todos los días. Sí, justamente es como esta iniciativa que sobre todo en nuestras redes en Francia que es muy moderna de exigir a los creadores de contenido que se especifique cuando hay retoques o filtros para ser más veraces. Así como se exige que tienes una colaboración pagada cuando tienes a un partner o un socio comercial en una publicación. De la misma manera se quiere exigir que se avise cuando hay filtros y también se está prohibiendo en Francia particularmente la promoción de servicios de cirugía plástica en colaboraciones pagadas. ¡Guau! Eso no lo sabía. ¡Qué bien! Pues bueno, ¿quieres agregar algo más? Yo solo quiero agregar una cosa, pero ¿tú quieres agregar algo? No, o sea, yo creo que la conclusión de esto era un poco debatir cuáles son los límites del retoque. El retoque existe y seguirá existiendo porque Photoshop es una herramienta que a todos los fotógrafos beneficia y que editorialmente también funciona para hacer algunas cosas o no. Solamente hay que poner siempre esta balanza de los límites, el saber cómo abusar del retoque puede afectar a nivel social. Sí, para mí la conclusión es esa. ¿Cómo nos damos cuenta cuando nosotros en nuestras propias redes sociales hacemos un ajuste en la imagen que afecta a la percepción o al estándar de belleza de una u otra manera, ¿no? Esa es una. Y la otra es que como medios tenemos que ser bien cuidadosos porque tenemos audiencia, tenemos credibilidad o no, o lo que sea, pero la gente que te sigue cree en ti y quiere ver lo que estás promoviendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A nosotros también se nos han ido cosas y cuando ves estos momentos, dices, ok, hay que tener más cuidado, hay que ser mucho más cuidadososos. Sí, es un compromiso justamente por hacer nuestro mejor esfuerzo y por mejorar cuando te equivocas. Correcto. Pues ya está. Bueno, gracias. No se olviden de seguirnos en arroba el-mexico, arroba Hablemos de Moda 1. Yo estoy como Jordi L. Rivas. Y yo como Cándano Clau. Y esto fue Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Adiós. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hablemos de Moda, el podcast.